Citizen modelo EW3154-JON90A Este reloj pertenece a la familia Expansion y les comento las características Es un reloj con caja y correa de acero inoxidable, vemos que juega en dos tonos Uno en plata y uno en oro con un hermoso diseño Vemos que el dial es totalmente blanco, además de que todos los indicadores vienen en color oro Las manecillas de horas y minutos tienen luminescencia, es movimiento EcoDrive Vemos fechador ubicado a las 3 horas, tanto de día de semana como día de mes Reserva de energía de 180 días, viene con un cristal mineral y la resistencia al agua es de 30 metros La medida de la caja de 25 milímetros y está hermoso este modelo